En el paso de las flores, municipio de Cotorra, cientos de estudiantes y padres de familia y también docentes han resultado perjudicados en el proceso educativo. ¿Y por qué? Completaron ya dos años desde que terminaron los trabajos de construcción de su colegio y no ha sido entregado oficialmente. Tras lo ocurrido, los docentes han hecho reclamaciones ante la alcaldía, pero nadie da una explicación coherente o lógica. En este momento me encuentro precisamente en la sede, una sede que está completamente, digamos que dotada de infraestructura funcional totalmente y terminada. No está dotada con silletería ni tableros, pero bueno, eso se puede conseguir posteriormente. Lo que quiero decir en este momento es que esta sede, hace dos años, ha debido de haber sido entregada. Sin embargo, hasta este momento nos está dificultando el ingreso a las clases presenciales porque podemos incurrir en algún acto de indisciplina por estar acá sin que se haya entregado oficialmente. No sabemos qué ha ocurrido, no sabemos en dónde está el nudo, por así decirlo, del contratista, de la alcaldía, pero hasta este momento no ha sido posible la entrega de esta institución que cuenta con cinco aulas de clases, cuenta con una sala audiovisual, una sala de profesores, una sala de archivo, una cocina, un restaurante y dos baterías sanitarias que están apenas esperando que los estudiantes lleguen, pero desafortunadamente no podemos hacerlo arbitrariamente. Esta es la situación de esta institución educativa que anhelamos que se solucione el problema para que puedan estar acá los estudiantes de bachillerato, de básica, secundaria y media y no estar allá en la sede principal en donde estamos en hacinamiento absoluto. Los docentes han tenido que desarrollar hasta plantones para exigirle a la alcaldía la entrega de este colegio. Tras lo que viene ocurriendo, los padres de familia se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué impide que los docentes y alumnos puedan recibir la obra? ¿Qué está sucediendo? Pero también se quedan sin que alguien les resuelva estos interrogantes.